Atención, se venden cuatro sitios en Bollenar, de 430 metros cuadrados, ubicados en el paradero 10, a un costado de Avenida Anselmo Alarcón. Los sitios cuentan con toda la normativa vigente y la factibilidad técnica para conexiones de electricidad, red de agua y alcantarillado. Valor inicial de cada sitio, 25 millones de pesos. Es una gran oportunidad, ya que se aceptan ofertas, llamando o enviando un WhatsApp al más 56993053920 y enviaremos la ubicación de los sitios por Google Map. También los interesados pueden llamar al 993053920. Búscanos en Facebook Compra y Venta Melipilla.